Hola de nuevo al canal, hoy les voy a mostrar a preparar un té para desintoxicar el cuerpo después de haber comido tanto en las fechas decembrinas. Para este té vamos a utilizar pimienta negra, vinagre de manzana casero, dos tazas de agua, polvo de cayena, un limón, un pedazo de jengibre y un pedazo de curcumina y un sobre de té verde. Puso una olla, ahí voy a agregarle las dos tazas de agua, las cuales les vamos a poner a hervir. De este pedazo de jengibre voy a utilizar un pedacito, este. Tanto la curcumina y el jengibre lo voy a pelar con una cuchara para eliminarle la piel. Herviendo mi agua le voy a empezar a rallar el jengibre y la curcumina. Después rayo la curcumina. Después le vamos a agregar el sobre de té verde. Y esto lo vamos a dejar hervir de 3 a 5 minutos. Ya pasó el tiempo que estuvo hirviendo, entonces lo que vamos a hacer, vamos a colar este té. Aquí al té le vamos a agregar pimienta negra, poquita. Vamos a ponerle polvo de cayena, vamos a agarrar lo que agarra en nuestros dedos y eso se lo vamos a colocar. Después vamos a usar vinagre de manzana casero, le vamos a poner una cucharadita. Y le vamos a agregar limón, exprimo la mitad de un limón. Se mezcla muy bien y si gusta lo puedes endulzar con stevia, miel o nada más se puede tomar así sin nada. Espero que se animen a hacer esta receta y no olvides activar la campanita y suscribirte al canal. Hasta luego.